Ahora nos ponemos en Modo Opinión. 12.09 de la tarde, seguimos aquí en su programa Modo Opinión. Estamos hablando, señores, de la resolución de la Junta Central Electoral que aprueba el uso del voto automatizado y parcialmente también el conteo manual. Sí, así mismo, la Junta Central Electoral aprobó las alianzas de los partidos para las elecciones municipales de cara ya al febrero del año que viene. Según una resolución que ellos colgaron en su portal de internet, pero también la decisión que tomó fue de hace dos días para poner en contexto un poco a las personas que nos están escuchando. Ellos emitieron una resolución de aprobación donde en el caso del PRM presentaron unas alianzas en total con 11 partidos, el PRD solamente con cuatro, el PLD con un total también con 11 partidos exactamente. El PLD alianzas con 11 partidos, el PRM presentó alianzas con 13 partidos entre los que se destacan, bueno, Alianza País y el PRD con cuatro partidos. ¿Y la Fuerza del Pueblo? No, entonces la Fuerza del Pueblo hizo alianza con el PRM. En lo que estuve viendo... No, pero hay mucho, PQDC, BIS... Sí, sí, el PRSC, el país, el Partido Humanista Dominicano, el Bloque Institucional Social Demócrata, BIS, Partido Dominicano es por el Cambio, Fuerza Nacional Progresista. Frente Amplio, Partido Quisqueyanos Demócrata Cristiano, el Partido de los Trabajadores, la Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, el Partido Revolucionario Social Demócrata, Partido de Unidad Nacional y el Partido País Posible. Bien, Jan, ¿qué opinión te merece este tema? El tema de la Junta Central Electoral, en mi caso muy particular, yo tengo o siento diferencias con el Pleno de la Junta. No de ahora, sino desde que prácticamente empezaron a tomar decisiones que tienen que ver con el proceso electoral o los procesos electorales, porque al haber separado las elecciones, tendremos elecciones en febrero y luego elecciones en mayo. Y si hay segunda vuelta, que es una posibilidad también, habrían otras elecciones y serían tres, que ojalá que no, que yo espero que Luis gane en primera vuelta el próximo torneo electoral. Pero tengo grandes diferencias, ¿por qué? Porque yo he visto una Junta Central Electoral acomodada, una Junta Central Electoral que no se quiere tirar situaciones particulares, que no quiere entrar en contradicciones con nadie, y lo que quieres es ser complaciente con todo el mundo. Y donde hay un proceso electoral, o van a haber varios procesos electorales, tú no puedes ser complaciente con nadie. Tú simple y llanamente tienes que aplicar lo que las leyes que tenemos vigentes y los propios reglamentos que ellos han establecido, que se apliquen de la manera correcta. Y no buscar bajaderos, porque oye, decía alguien estos días que cuando escucha la palabra, o el término bajadero, que en política es muy común, ve como si fuera una maldición, porque siempre se hace de una forma no muy ética, no muy elegante. Entonces la Junta yo siento que ha caído en ese error. Primero, ustedes recordarán, y si le damos para atrás a la página, hubo un debate con el tema del voto de arrastre, que qué bueno que el Tribunal Constitucional le resolvió ese tema a la Junta, porque la Junta demostró que no estaba en capacidad de resolver ese problema. ¿Por qué? Porque cuando debieron, por un tema de lo que establecía, o establece la Constitución, lo que establecen las leyes, eliminar el voto de arrastre, lo que hicieron fue tomar una decisión parcial, donde 26 provincias quedaban sin voto de arrastre, y 6 provincias, que eran las más grandes, porque eran las que tenían circuncriciones, entonces se mantenía el voto de arrastre. Una decisión totalmente ilógica, porque como ahí se dice en el argot popular, o totoro, o tobaca. Pero tú no puedes tomar una decisión a medias, como lo hicieron ellos. Bueno, pero perfecto. Vino el Tribunal Constitucional, resolvió el problema. Qué bueno, gracias a Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo el tema del voto automatizado. Ah, que si se contrata una empresa auditora. Ah, que la empresa renunció porque no aguantó un expertise del pueblo dominicano y de gente que cuestionaba la parcialidad o imparcialidad de dicha empresa. Ah, pero luego el presidente de la Junta dice, no, pero ya yo me quito de eso. Oye, pero esa no es la actitud, presidente, porque estamos hablando que usted es la máxima autoridad electoral del país, que vamos a ir a unas elecciones, y si no hay fe y no hay credibilidad en el proceso que se va a organizar, estamos haciendo un flaco servicio a la democracia del país. Entonces, esto no es de una actitud de que si me molesta, si se me ha cuestionado, sino vamos a poner esto en perspectiva y que haya un proceso transparente donde yo tenga certeza, fe y credibilidad de que eso se va a resolver. Otra cosa, por ejemplo, la Junta le consultan los partidos y vendrá, hoy tenemos un invitado que podemos preguntarle de eso, pero yo lo manejo como una interioridad de mi partido político. Le pregunto a los partidos políticos, a la Junta, antes de empezar, demandar el proceso convencional, a la Junta Central Electoral, ¿cómo será la aplicación de la cuota de género? ¿Y cómo será la aplicación de la cuota de juventud? La Junta le responde a los partidos, y eso está por escrito, la cuota de género será a nivel nacional. Oh, pero el TCE dice que es por demarcación, y la Junta automáticamente hace un reglamento corriendo, y dice que es por demarcación, después de haberle dicho a los partidos que era nacional, para estar bien con el TCE, y para no contradecir. Pan, ahora viene otro tema que a mí me preocupa. Tenemos el tema, obviamente, el voto automatizado. ¿Cuál ha sido la decisión? O es automatizado o es manual. Todavía para las presidenciales no se sabe, porque la resolución de la Junta se refiere solamente a las elecciones municipales que son en febrero. Vamos a hacer un ensayo en febrero, es para ver qué va a pasar después en mayo. No tiene sentido. Como se hizo el ensayo el 6 de octubre, y vimos las consecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre un municipio y otro? Nosotros tenemos 158 municipios en el territorio nacional. ¿Cuál es la diferencia? De que unos pueden ser con voto automatizado y otros de manera manual. No tiene lógica. O reitero, o toro, tovaca. Entonces ese manejo de yo querer estar bien con lo que quieren el voto manual. Quiero estar bien con lo que quieren el voto automatizado. Le está haciendo un daño enorme. Institucional. Al país y a la institución como tal, porque la gente no va a tener fe. Ya la gente... ¿Cuánta gente no están pidiendo actualmente las renuncias a los jueces de la Junta? Credibilidad no tienen ahora mismo. Después del proceso del 6 de octubre, yo particularmente no creo en la Junta Central. ¿Por qué? Se ha cuestionado. Porque no respondieron oportunamente a los pedimentos que se estaban haciendo. Y la Junta Central tiene que entender, el pleno de la Junta Central tiene que entender que la institución es el árbitro. Ellos no deben estar parcializados con relación a una propuesta o a otra. Entonces, si se le dijo, hagan el conteo manual, no debieron haber durado cuatro días para hacer eso. ¿Por qué? Porque la cadena de custodia se vio afectada. Evidentemente, y hubo videos sobre eso. Yo le dije un día al presidente de la Junta Central Electoral, en una visita que le hicimos un grupo de legisladores jóvenes de la Cámara de Diputados, representado por Gloria Reyes, que es del PRM, Ivania Rivera, de Puerto Plata, del PLD, Rogelio Genao, que es del Partido Reformista, Víctor Fadul, que es del PLD, y Carlos Marante, que es del PLD. Seis diputados jóvenes fuimos al despacho del presidente para el tema de la cuota de la juventud, que es otro tema, que la Junta ha sido irresponsable. Señores, la boleta municipal hay que depositarla como tarde, la fecha límite, el próximo martes. O sea, pasado mañana. O sea, pasado mañana. Pasado mañana. Y la Junta no ha reglamentado el tema de la cuota de la juventud. O sea, los partidos van a mandar eso, como entiendan. Y si mañana la Junta dice, ah, no, no es de esa forma, le devuelven la boleta a los partidos y sobre la base de qué, porque no han establecido un parámetro de cómo se va a aplicar. Unas elecciones que tienen que ser realizadas el 16 de febrero y tienen que elaborar boletas, imprimir boletas a nivel nacional. Y también hay que decir que los candidatos ahora se enfrentan a un panorama de mucho trabajo porque entra diciembre. Todo es muy fuerte para los que están aspirando a los municipales y a las senatoriales que es en febrero, las elecciones. Prácticamente dos meses tendrán. Menos de dos meses. Porque diciembre y parte de enero son meses muertos. Entonces realmente es preocupante, llama mucho la atención. Hay mucha gente buena trabajando. No vamos tampoco a desprestigiar a la Junta Central Electoral porque también hay muy buenos profesionales que están tratando, bueno, de hacer un gran trabajo y de poner la casa en orden porque ha sido cuestionable muchas acciones, muchas decisiones de quedar bien con todo el mundo y al final no queda bien con nadie. Correctamente. Hay que definitivamente, señores, ver qué es lo que va a pasar en este país. Nosotros, por ejemplo, yo formo parte del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, el CODES, y estamos organizando un proceso de debates. Y a esta altura, para el tema de los debates municipales, nosotros no hemos podido completar la programación porque no sabemos quiénes son los candidatos en las alianzas aprobadas, en qué desmarcaciones, por qué partidos, por muchos otros temas. O sea, no sabemos. No se... No se sabe por qué. Pero Samuel, ¿por qué no se sabe por qué? Porque no ha sido transparente, porque no se ha presentado... No, 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 no. Que no... Las alianzas, hasta ahora, tú lo acabas de decir, todavía hay candidatos. No, porque todavía hay candidatos que no están definidos. Te pongo el ejemplo de mi provincia. En Santo Domingo Oeste no hay candidatos definidos. En mi provincia, por ejemplo, hay una regiduría que se le dio a un partido aliado. Es el partido aliado que tiene que suministrar el nombre de esa persona. Entonces, todavía no lo ha suministrado. Para ponerte un ejemplo, y eso puede replicarse en todo el territorio nacional, en diferentes partidos, porque al final, todavía hay casos, por ejemplo, que todavía en marzo tú puedes definir candidaturas. Pero claro. Pero que eso no puede ser, señores. Bueno, eso es lo que establece la ley. Eso no puede ser. No, no, no puede ser. Manuel... No debería de ser. Y bienvenido, bienvenido al panel Manuel. Buenas tardes. Ya era justo y necesario. Manuel puede darte de fe y testimonio porque Manuel ha estado trabajando con listados de candidatos y hay algunos que están en el aire que todavía no sabemos. Y sobre todo, esa situación se da más en el PRM porque fueron los que hicieron mayor reserva de candidatura. En el PLD apenas... Bueno, se hizo una regla que por nivel de elección, por ejemplo, en el caso de diputados y regidores, no se podía reservar más de dos candidaturas en cada nivel. Entonces, por ende, la boleta está definida, puedo decir, casi un 75% aproximadamente. Pero por ejemplo, oye Manuel, por ejemplo, caso del PLD que yo manejo, ¿el PLD tiene un problema con el PRD ahora mismo? ¿Con los aliados? ¿Con los diputados? ¿No hay un solo diputado? De los 12, 13, 14 que el PRD ganó en alianza con el PLD que tenga la posibilidad de ir en la boleta, te voy a explicar ¿por qué? La cuota de género. Enviaron una gran cantidad a convención, ¿verdad? Había reservas para hombres, pero por ejemplo, donde hay tres diputados, si tú mandaste dos a convención, tú le tenías la del PRD reservada, pero era un hombre que tú le tenías esa reservada y ganaron dos hombres a la convención. Hay que darse a una mujer. Obligado tiene que darse a una mujer. Y el PLD tiene ese problema. Yo nunca estuve de acuerdo con que... Que lo tenemos todos los partidos, pero eso es un problema que el PLD tiene que ir. Yo nunca estuve de acuerdo con que se fijara y ahí discrepo contigo que tú viste llevando parte de la voz cantante el tema de las cuotas porque mira el problema que hay. Ahora hay que... En muchas desmarcaciones, Jan, hay que buscar una mujer por buscar una mujer. Bueno, pero Samuel... Perdón, perdón, perdón. Ahora hay que buscar una mujer por buscar una mujer en desmarcaciones donde no hay liderazgo político y es una realidad. Hay partidos que no tienen que enfocarse solamente. Ellos deberían de hacer su trabajo, Samuel. Si sabían de la cuota de género deberían de hacer su trabajo, lo debieron de poner personas. Poner. Es que esto no es así. Esto no funciona así, querida. No poner, lo que quiero decir de visibilidad. Crear las condiciones para que las mujeres puedan participar. Pero lo más difícil fue, yo lo explicaba. La ley fue aprobada en el 2018. ¿Cómo tú vas a crear las condiciones de liderazgo así? Pero que hay mujeres que tienen antes del 2018 trabajando en política. Pero no en todas las desmarcaciones. Bueno, pero eso también es una cuota de responsabilidad de los partidos políticos. El problema estuvo y Manuel lo podrá consultar en el PLD y en las estructuras en que no se le dio a los partidos las informaciones necesarias a tiempo para poder manejar y prever cosas que acontecieron posteriormente que están creando situaciones en términos generales. Yo defendí la cuota de género. La apoyé y todavía la apoyo aun cuando en cierta medida me he visto afectado con esa situación. ¿Pero por qué afectado? Bueno, porque yo estaba reservado y fruto de una sentencia de un tribunal se supone al día de hoy que mi reserva tengo que dársela a una mujer. ¿Y eso no se contempló? Bueno, esas fueron cosas que fallaron los partidos. Ahora, lo que te quiero decir, yo no me siento aun siendo afectado y sabiendo el posicionamiento que nosotros tenemos en nuestra provincia por el momento. No me arrepiento de apoyar la cuota de género. Lo que no se administró quizás de la mejor manera. O los partidos no hicieron bien su distribución. Fíjense en la realidad, en la realidad. No en el deber ser, en la realidad. Vámonos al Seibo que es tu candidatura. Tú estabas reservado, tú tienes un posicionamiento. Nosotros todos hemos visto el trabajo arduo que tú has realizado en tu provincia, la representación, la fiscalización, el pedir obra para tu provincia. Tú eres una figura joven que has hecho tu tarea. Tú estás dentro de la cuota de género joven. Espérate, eso no está definido. Todavía no está definido, pero ¿qué sucede? La posición y la candidatura de Jean-Louis está en el aire por el hecho de que hay que buscar a una mujer y quizás va a haber que buscar a alguien que no está ni a tu nivel político. Samuel, no hables así. Vamos a una pausa y continuamos. No hables así. Vamos a una pausa. Gracias. 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 Gracias.